Ante las altas cifras de personas que han fallecido, donde el principal factor es la ingesta de alcohol, es importante que las autoridades policiales se reformen la Ley 431, Ley de Tránsito, aseguró María Acevedo de la Escuela de Manejo e Benesera. Si el ser humano no entiende que debe de conducir con cero alcohol, estamos mal. Vamos a provocar siempre los accidentes de tránsito y siempre va a haber una persona como víctima y es la víctima y no solamente es el conductor que, por ejemplo, el de Chontales, dos vehículos, ¿verdad? Chocaron de frente, quedaron desbaratados, muriendo así seis personas y es muy lamentable este suceso. Pero ¿quién es el verdadero culpable? Siempre vamos a ser nosotros los conductores irresponsables, que no entendemos de que conducir exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez y, por favor, falta de amor hacia la humanidad. No hay un gesto colectivo en que podamos evitar los accidentes de tránsito. Verdaderamente no debería de tener la policía de tránsito, ¿verdad? Ser muy vulnerable. Ellos deben de aplicar y hacer una reforma con respecto tanto al exceso de velocidad, tanto conducir en estado de ebriedad y a todas aquellas personas que lo agarran con un exceso de consumo de licor deberían de ser detenidas por lo menos unos tres meses. Yo creo que solamente así aprende. Y amerita tener el peso de la ley porque todos los días es un accidente, tanto por la imprudencia de que hay conductores que no tienen pericia, no tienen habilidad, ¿por qué? Por falta de conocimiento. También afirma que se puede apreciar que no hay voluntad para prevenir los accidentes de tránsito por parte de los conductores. Siempre el ser humano conduce a la ligera, conduce porque vamos a un lugar determinado y lo hacemos inmediatamente utilizando el exceso de velocidad, sin prever de que nosotros andamos conduciendo de forma temeraria. Y nosotros debemos de evitar los accidentes de tránsito respetando la norma que ya está establecida como es la ley 431. Normalizarnos siempre y cuando nosotros entendamos de que antes de salir de la casa debemos de revisar nuestro vehículo si están en buenas condiciones, principalmente la llanta. Noticias 12, Darlen Tellez.